Navi Vlogs día 10 Familia, buenas tardes Son las 12.10 Estuve grabando toda la mañana Haciendo cosas para el pastel Haciendo lazos, haciendo mucho contenido Familia, muy cool La cocina, un desastre como siempre Hola, buenas tardes Entonces La Lupita me estaba ayudando a ir como que Mezclando los betunes un poquito Aquí tenemos los pasteles de chocolate Y el cheesecake Entonces familia, para este pastel necesitamos solamente Tres rebanadas del pastel de chocolate Este, no lo vayan a tirar, eh Porque pueden hacer kick pops, pueden hacer mis cosas con él Ay, un súper buen truco Estos pasteles estaban congelados Bien envueltos En plástico de cocina O en unas bolsitas Para que no se vayan a hacer como que refrigerador después Pero si los congelas Es muchísimo más fácil Trabajar con ellos Ahorita que los vamos a embetular Entonces si se fijan Ahorita lo que hice fue como que Medio partirlo Y ya súper fácil Se rebanan Claro que esto se puede hacer con más calma La verdad Pero pues ya saben cómo suele ¡Uh! Listo Entonces ya tenemos cuatro mitades de pastel ¡Súper chueca! ¿Ya vieron? Y ahora le vamos a poner una capa de betún No tiene que ser tan gruesa Puede ser como que un poquito delgadita Nomás como para que se pueda pegar El cheesecake al pastel Así va quedando nuestro pastel Se ven del y las capas de chocolate Cheesecake Y luego el betún de chocolate Se ve buenísimo Y ahora Este primero lo dejaría enfriar Pero como ya está súper frío Ya lo voy a empezar a metonar De una vez Por todo el rededor ¿Se acuerdan el vestido que les dije Que había pedido por internet? Por Instagram Por esa página china Que no llegó en tiempo para la boda Pues acaba de llegar Vamos a abrirlo Pues el color no se ve tan mal Miren Tiene como que doble Tul Tiene un tul como azul Y uno un poquito más verde ¿Alcancen a ver? Por fin te toca Por fin me saca Por fin te toca venir Por fin me saca Volvimos a los martes de Parachá Familia Tenía como Yo creo que como un mes sin venir Y ahora traje a mi hermana A una amiga de mi hermana Y a la Magda Hola Dile que viene vestida de Navidad Y dile cuál es el apodo de la Dora Tiene muchos ¿Cuál es todo? ¿Tiene muchos? Cifritas Cifritas Loreto ¿Loreto de dónde? ¿Loreto de dónde? Yo una vez fue a Loreto de vacaciones Solo porque fue a Loreto Ay, pero quise a mí de Europa Nadie va a Loreto Se va a llamar Europa Se va a... ¿Cuándo te vas? El domingo ¿Es domingo ya? El viernes voy a Phoenix y el domingo vuelo a... Oye, Raquelito, ¿dónde vas a ir en vacaciones o qué? Yo vengo de Paris. ¿Vas a pasar Navidad ya? Sí, Navidad en Amsterdam. Y Año Nuevo. ¡Qué frío! Navidad en Amsterdam y Año Nuevo en Paris. ¡Ay, qué frío! ¡Guau! Miren, familia, pedimos camarones roca. Esto es como unas... ¿qué es? Calamar. Calamar. Sushito. Y esto es como una torre... Ceviche latino. 4.55. Por fin volví de comer el farallón, de ir a mi junta esta. Y por fin estamos adentro del refri. ¡Hola! Vamos a terminar de hacer el pastelito hermoso. Sí, la neta que no estaba tan hermoso. Entonces fui a comprar presas para ponerlo bonito porque vean esto. No parece, no está cool. Vean. Bye. Está fatal. Entonces lo vamos a embellecer con esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi se muere! ¡Happy birthday! ¡Tú no se enfoca en nada! ¡Happy birthday! ¡Gracias! ¡Te cortaste el pelo, loco! ¿Qué pasa? Sí, por fin su pastel y él se lo lleva para que no se le caiga. Y si se le cae, Karo, es 100% su responsabilidad. Ya lo cerraron en el pelo. ¡Qué mentira! El poloncus. ¡No! Y el Rigo. ¡Cámpate, cámpate! Estas son... ¡Ahora para acá, Marín! ¡Ey! ¡René! ¡Rigo! ¡Buenos días! ¡Una, dos, tres! Te voy a ir peor si no te pones. Voy a poner en Navidad. ¡Una! ¡No! ¡Ay, Marín! ¡Otra! ¡Ay! ¡Pero a mí no! 11.03 Familias, ya volvimos de cenar. El pastel estaba... Buenísimo. Valió toda la pena las tres veces que lo hice. Estoy terminando de subir el vlog porque no alcancé a subirlo antes de irme a la cena. Ahorita, idealmente me debería poner a editar el vlog de hoy. Pero no, oigan. Ya, estoy out. Mañana es día de grabación en YouTube. Entonces, tengo que dormir bien para poder levantarme temprano a preparar todo. Va a estar padrísimo el video de este sábado. Les va a encantar. Y... ¿Qué más? Me voy a dormir feliz, familia. Me voy a dormir muy feliz. Los amo. Bye.